Hay que ver que flojita inscripción en 400 lisos en categoría femenina. Pero así están las cosas. Vemos tan solo a 5 atletas en esta primera serie y otras 5 en la segunda, por tanto, una pobrísima inscripción. Son 10 atletas en una prueba tan extremadamente tradicional como es el 400, una prueba en la que además el aletismo español ha dado magníficas especialistas. La última, por supuesto, Sandra Mayes, que por cierto está aquí participando de forma activa en la promoción de algo que está pasando desapercibido, pero no quisiéramos nosotros estar al margen de ello, que es la celebración del Año Atlético de la Mujer, que así llama la IAFA este año de 1998. Sí, y además en una de las galerías de esta precisamente instalación de la NETA hay una serie de fotografías extraídas del archivo, valioso archivo del Atlético Español, donde se recuerdan y se recogen fotografías de las atletas que han sido, y que algo importante en el atletismo, naturalmente que todas sean mujeres, empezando por María Luisa Concegal, doble campeona en la nacionalidad del 36, siguiendo con Emma Alberto, María Luisa García Pena, Ana María Molina, Josefina Salgado, estatus última, lamentablemente ya fallecida, Anco Jóvenes, Coro Fuente de la Aceite, Ana Tiristaíno, Pilar Fernández, Teresa Rionez, Julia Baquer, Isabel Motín, María José Martín Guerrero, una lista interminable de atletas que han hecho mucho por el atletismo femenino, y en este Año Internacional de la Mujer, que celebra la IAFA, la Federación Internacional de Atletismo, Sandra Mayes ha sido la impulsora de recoger esta iniciativa de la Federación Internacional, y con esa colección de fotografías, recordar el evento. Bueno, pues hemos visto a Yolanda Ríos, que ha sido la primera de las cinco, las únicas participantes en esta primera semifinal, el tiempo, 54 segundos y 40 centésimas, ahí la vemos por la calle número seis, corría frente a Maluenda, Moreno, Laoz y Mónica Marín, precisamente Laoz, la más veterana de todas, con 35 años, está clasificado en segunda posición, mientras que Verónica Maluenda ha sido la que ha ocupado la tercera posición. Marca y Zeta, pero recuerden que es todavía la serie semifinal, ahí vemos repetida la llegada de la atleta del Sol Fuerza, Yolanda Reyes. Se clasifican las tres primeras, por tanto las citadas, Reyes, Laoz y Maluenda correrán la final, habrá que esperar a la siguiente serie para conocer la identidad de los dos mejores tiempos que se van también a repescar para la carrera final que tendrá lugar mañana en la jornada, que igualmente les ofrecerá la 2 de Televisión Española. Ahora vamos con la final del disco, hay algunos concursos en marcha, en especial la pértiga, el disco, ahí vemos este lanzamiento, también el peso categoría femenina, de momento dominado por Margarita Ramos, y la altura en categoría femenina igualmente. Vamos a ver si podemos seguir diciendo un poco cómo van los lanzamientos y los concursos, ya ha dicho tú, Carlos, la situación. Y vemos lanzar, perdona, vemos la repetición de este lanzamiento de Mario Testano. Ahí está el Forja 303, es un atleta que pertenece a la Universidad de León. Una prueba que de momento está encabezando, fuera de concurso, el cubano Roberto Moya. Y ahí está Mario, que ha lanzado 49-70, por tanto sigue en sexta posición con su primer tiro, que fue el mejor, 50-68. Bueno, pues hemos visto al inicio de esta transmisión una de las series de 400 femeninas. Y ahora vamos a tener la oportunidad de ver la segunda y última semifinal, donde parece que van a pelear por el triunfo Lissette Terry, calle número 3, Miriam Bravo, calle número 4. Como decía Deorio, el listón, vamos a empezar con la pértiga, está situado en 5'50, hay cuatro hombres, Diego Ross, que va fuera de concurso obviamente, y los españoles Arcos, Monchumiranda y García Chico. De momento el único que ha saltado en 5'50 a la primera, Monchumiranda. Bueno, pues acaba de darse la salida a esta tercera y última semifinal, donde la traslada es ver a Lissette Terry junto a Miriam Bravo. Lissette Terry que alcanza a Miriam Bravo. Ahora la letra de la Universidad de Salamanca, que es Miriam Bravo, que resiste, pero ya ha tomado prácticamente la compensación Lissette Terry a Miriam Bravo. Ahí está la lucha, la letra de Blanco, Lissette Terry, la de escudo dorsal 507, Miriam Bravo, resta final, y Lissette Terry que parece no querer gastar ninguna de sus fuerzas, de cara a la final de mañana, va a ganar Miriam Bravo y en efecto lo hace con 5'505. Tengo mejor marcar 3 en la última temporada, 53'94, por 5'405 de Lissette Terry que ha sido segunda. Ahí está la repetición de sus últimos 60 metros de las torredoras de 400 en la segunda y última semifinal de la distancia. La jornada de tarde acoge una prueba ciertamente espectacular, al menos así se anuncia, puesto que vamos a tener la oportunidad dentro de unos instantes de ver el comienzo de la final de longitud, donde Yago Lamela, el asturiano y el seriano Raúl Fernández, con la presencia ilusionante por lo que tiene de debut de Julio López, van a estar luchando, no sólo por conquistar el título de campeón de España, sino ojalá también por batir el viejo récord ya de Antonio Corto. 49'23, estamos en el sumario, las mejores marcas acreditadas en las tres series de 400 metros, cuando nos vamos a la prueba de lanzamiento de disco. Un lanzamiento por encima, parece que por encima de los 55 metros, de ese hombre que es Carlos Esparza, de la escanea de Pamplona, ha hecho 55'23, es el primer clasificado con 55'23, vamos a prestar ahora atención a este lanzamiento porque puede haber mejorado ese registro. Sorprende la prueba, el bajo rendimiento hasta el momento de José Luis Valencia, que es el líder indiscutible de la temporada en ausencia de David Martínez. Valencia figura en segunda posición después de cuatro lanzamientos con 54'10, que está a más de un metro de Esparza. Bueno, 55'03, como van a tener ustedes la oportunidad de ver la marca alcanzada por Esparza. Y ahí están los hombres que van a intervenir en los 20 kilómetros marcas. Digamos que sí que el listón situado en 5'50 Antértiga, 1'72, que es el de la altura femenina, mientras que en el duelo entre Ramos y Martina de la Puente, en peso, en categoría femenina igualmente, de momento, tras dos lanzamientos, Martina Ramos encabeza la clarificación con 16'81. Estamos viendo algunos de los participantes, de la larga nómina de participantes, un total de 26, en la prueba de 20 kilómetros en marcha, y vemos con gafas a Valentín Massana. El dorsal 52, uno de los grandes favoritos. La meta es que este año reaparecerá en una gran competición, después de que el pasado año no lo viéramos competir. Este año sí que estará en los europeos de Budapest. Está también Daniel Plaza. El más laureado de todos los participantes de los presentes es Valentín Massana, que ha sido campeón en seis ocasiones entre el 91 y el 97, puesto que el año pasado, a pesar de que se tomó un año sabático a escala internacional, Valentín Massana consiguió el título de campeón de España en la prueba celebrada en Salamanca. Campeón entre el año 91 y 97. Mientras que Daniel Plaza tiene tres títulos de campeón de España. Paquito Vázquez podría ser el hombre que arbitrara este duelo entre Plaza y Massana. Ganador en la Copa de Europa este año. Y es la figura que sube en el panorama de la marcha española. Y ven con el 53 veíamos de fondo a Dani Plaza. Los 26 atletas preparándose, o siendo, mejor dicho, ubicados por los jueces. Una prueba que va a durar aproximadamente hora y media. Los mejores, por supuesto, harán un poquito menos. Vean todos los relojes a punto. Ahí está la salida, por tanto, vamos a tener durante algunos breves instantes en la pista a estos 26 atletas que son rabiosamente aplaudidos por los casi 5.000 espectadores que se han dado cita en esta prueba, en estos campeonatos de España que se celebran en San Sebastián. Además, supongo que para Daniel Plaza, Carlos debe tener un significado muy especial, esta presencia en este campeonato de España en pista. Puesto que ha pasado en los últimos meses realmente deplorables desde el punto de vista anímico. Ya los ha superado y hoy tienes que ver a algunos de los representantes más célebres de nuestro atletismo, a Marzana, a Plaza, al frente de la prueba. Prácticamente todos en fila de a uno. Pues al 142, perdona, es el tercero. ¿Qué es el tercero? Es precisamente... no, el 142 es Paquito... Paquito Fernández. He dicho antes Vázquez, pero es que es Fernando Vázquez, el otro... La otra promesa de la marcha, este es Fernández. Él... Este es el dragadino. Sí, fue campeón del mundo junior en la edición celebrada en Chile en el 96. Por cierto, que se están celebrando simultáneamente estos campeonatos de España, los mundiales de esta categoría en ANSI en Francia, hasta el momento, recuerden, una medalla para el atletismo español con Mar Sánchez en la prueba de Pértiga. Hace escasamente unos días, 4-10, récord de España y una plata merecidísima para la joven pertiguista española. De momento es la única recompensa del atletismo español en esta edición de los mundiales que se está celebrando en ANSI junto a los Alpes. El tercer clasificado es Fernando Vázquez. Por lo tanto, Plaza, Mazana, Fernández y Vázquez al frente de esta prueba. En quinta posición, David Sánchez del Patronato de Benacantili. Ahora ya será justamente en el próximo paseo por la ría, cuando haga su salida a la calle. Y a punto ya de iniciarse la prueba de salto de longitud. No está presente, Gregorio. Finalmente, García Bragado. Finalmente, García Bragado no compite en esta finalísima. Mientras que volvemos al disco final muy atractiva en la tarde de hoy. Ahí está el dorsal 230, que es David Miqueléis, de Pamplona. Segura en quinta posición con, de momento, 51-77. Este lanzamiento ha ido por debajo de los 50 metros, por tanto, no va a progresar Miqueléis. Una prueba que de momento domina, como ya hemos visto antes, a Carlos Esparza. Por delante de José Luis Valencia y de Jesús Camblor. Ahí está la salida de los marchadores. Hasta prácticamente una hora y veinte, dejaremos de verlos. En primera posición, Plaza, segundo, Mazana, tercero, Fernández, cuarto, Vázquez y quinto, David Sánchez. Es el orden de salida cuando se despiden los 26 atletas que están participando en la prueba de los 20 kilómetros de marcha. Nos quedamos en el interior de la pista de la noeta, donde van a tener lugar, o tienen lugar, el lanzamiento de disco, el lanzamiento masculino, el lanzamiento de peces femenino, el salto con pértiga, la longitud más fina que está a punto inicial y también, en los instantes, la prueba de los 1500 semifinales masculinos. Semifinales femeninas primero y después de las masculinas. Es Marta Mendía. El Bersal está situado, perdón, el listón en uno setenta y nueve. Debe ser fácil presa de la Navarra, que de momento no ha cometido ningún fallo. Ha faltado uno sesenta y seis a la primera, uno setenta y seis y uno setenta y nueve. Y ahí tienen los tres ceros, que es el icono con el que se ilustra los saltos válidos, que no sería un guión, una cruz, perdón, un salto en uno. En la prueba de lanzamiento de peso va a ser su quinto, su cuarto lanzamiento, Margarita Ramos. Bueno, nos vamos a dar 1500. En la primera posición, 24, 23. La salida del 1500, categoría femenina. Contrariamente a lo que pasaba en la prueba de 400, aquí sí que se produce un fenómeno a la inversa. Y aquí sí que hay una gran, es un gran atractivo el número de participantes, puesto que vamos a tener nada más y nada menos que tres series en la prueba cumbre del medio fondo, en categoría femenina. Y vean, lo rellena, que está hasta ese día, puesto que corren trece atletas, nada más y nada menos. Silvia Fernández, Carmen Torres, Laura Marzo, Nerea Lorente, María Teresa Vázquez, María Betriu, Silvia Montané, María Llerena, Cristina Balcárcel, Esther Solera, Margarita Quintana, Ana Bové y Meritzen Bonet. Esas son las participantes en la carrera. Una prueba que tiene una... La principal favorita, tenor de las marcas de esta temporada, debería ser la atleta de Boadilla, Cristina Balcárcel, que ha corrido en 4'22'54". Lleva el dorsal 698, va completamente de azul y está en la cuerda, encabezando la carrera. Barcárcel debería ser la gran aspirante a la victoria, aunque se clarifican las tres primeras y hay una repesca de tres tiempos. Por tanto, atención porque de las tres series saldrán las tres primeras de cada una de las tres, más tres tiempos. Ahí estaba 698, que es Barcárcel, progresa con el 394. De blanco, María Betriu, una atleta veterana de 32 años, que defiende la camiseta de un equipo de Andorra. No es la única atleta de este club, tenemos también en estas dos jornadas de los campeonatos de España a algún otro más. El más conocido es Juan Ramón Moya. También la 379 en los primeros lugares, que es Laura Marzo, de CEAT Caja Canarias. Y en el interior, el 416, que es Silvia Muntané. Dos vueltas para el final. Obviamente, este tipo de carreras van a ser tácticas en estos campeonatos, y no solo en estas series, sino también mucho nos tenemos que la final, puesto que aquí los atletas van a ir a asegurar, sobre todo la victoria. La vida cuenta, que sin la ayuda de las niebres, aquí los tiempos no se van a conseguir con facilidad. 2.28 ha sido el paso por el 800. Siempre Betriu por el exterior, Barcárcel por el interior, dominando la carrera. Falta vuelta y media para que acabe esta serie de 1.500. Ahí está, por el interior, Barcárcel. María Betriu. Prácticamente le lleva 10 años. Observen la diferencia a la derecha. Barcárcel en el centro Betriu. Y a la izquierda la Canaria. Laura Marzo, última vuelta, suena la campana. Recuerden que solo las tres primeras entran en la final. María Betriu ha corrido un 4.31 este año, mientras que Barcárcel ha corrido un 4.22. Por tanto, hay que pensar que si se produce una llegada así, la gran favorita debe seguir siendo... Cristina Balcárcel, ahora progresa a otra corredora. La 4.11 que hemos visto siempre en la cuerda es Silvia Muntané. Se ha rezagado la Canaria. Y vemos en tercera posición ahora, de rojo, a otra atleta. Vamos a ver, podría ser... Podría ser Esther Solera. No, la 468 que es Carmen Torres del Celta. Es la de rojo que se ha ido a la calle, prácticamente la calle 3. Balcárcel que domina con mucha facilidad. Ahora a su izquierda aparece Silvia Muntané. Entre las dos la victoria. Muntané en la calle número 2. Balcárcel que gana por la 3. Y tercera posición, finalmente, ha sido para la atleta del Sabadell, Esther Solera, que se ha hecho con la tercera plaza, que accede, que da el acceso a la final. Atención, porque en la longitud llega un momento importante, mientras que vemos la repetición. El momento importante era el primer salto de Yago Lamela. Salto válido. Bueno, vemos ahí esos metros finales de la primera sesión final de 2500. Y Yago Lamela, que acaba de debutar en la longitud con un salto válido. Vamos a ver la medición. Vamos a conocer la medición inmediatamente. Porque ese salto no ha llegado hecho, pero por muy poquito. Se ha ido a 7.91. Gracias. 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 Al final de la recta está Raúl Fernández. Que después de haber hecho esos espectaculares 7.91 en su primer salto, se acaba de quitar la zapatilla. Da la sensación de que va a abandonar la prueba cuando vemos a Egorov en una de sus tentativas sobre 5.60. Ha sido su segunda tentativa. Ahí está el atleta de Kazajstán pasando los 5.60 a la segunda. Se ha puesto en cabeza y hay que decir que sobre 5.60 ha sido eliminado con tres saltos nulos. Javier García Chico, por tanto, el único competidor ahora al lado de Egorov es Monchu Miranda. El listón está situado en 5.65. Ahí está la segunda serie de los 1.500 en categoría femenina. Bueno, pues ahí están las participantes en esa segunda serie, donde realmente está la gran favorita, que es ni más ni menos que Maite Zúñiga. Está Natalia Astiazu, por el interior, por la cuerda, con el dorsal número 9, número 637, Maite Zúñiga. Ahí está el salto de Diago Lamela. Recuerden que Diago Lamela está les quedado. La prueba domina con 7.91 y al final de la calle número 8. Ha continuado su andar. Se ha sentado, está siendo cerrado por los médicos. Y hay una mala noticia en el salto de la oficina. Además de la posible elección de Raúl Fernández, perdón, de Diago Lamela, la ausencia de Raúl Fernández. Hay gente que dedica toda su vida a salvar la vida de otras personas. Pero tú no necesitas estar en un quirófano para hacerlo. Solo tienes que donar tu sangre tres veces al año. Llama hoy mismo al 900-234-061 y hazte donante de sangre por lo que pueda pasar. Puedes salvar tantas vidas como nosotros. Descubre el tesoro mejor guardado del Mediterráneo. Frutos secos del alimento con sistema autofiel. ¡Ahora sí, joyas del Mediterráneo! ¡Las joyas del Mediterráneo! ...que probablemente se vea obligado a abandonar. Parecía Taragia, había acudido a visitar al médico esta semana los campeonatos de España después de esos esperanzadores 16-72 en los campeonatos promesas de Castillo en el pasado fin de semana mejor marca española de triple salto pues bien, y te hago la menabía de los médicos pensaba aquí doblar longitud y triple pero estaba lesionada después de hacer 7-91 que deberían basarle para ganar el título nacional sobre todo por la ausencia del sevillano Raúl Fernández nos prometíamos una final apasionante con el duelo entre los dos atletas de la misma generación cuando todo se ha ido al tránsito vean ustedes con qué facilidad se ha despegado de todos sus rivales Maite Zuniga y en la lejanía aproximadamente a 10 metros la sigue Natalia Astiazu atleta de corre en su tierra y atención porque a la altura de Natalia Astiazu llega Mónica Gómez pero mientras tanto qué enorme superioridad la de Maite Zuniga se clasifican las tres primeras y los tres mejores tiempos de cada una de las tres semifinales esta es la segunda semifinal gana Maite Zuniga y ahí tiene usted el final de las atletas que superan a Natalia Astiazu gana Mónica Gómez en segunda Laura Bartolomé tercera Natalia Astiazu cuarta con Yago Amela nuestro compañero Esteban Gómez en efecto tenemos aquí en directo a Yago nos cuentas lo que ha ocurrido pues nada calentando acá en la arena que hizo una huella que había antes entonces estaba duro y me he hecho daño del talón ¿te va a permitir competir durante la vastitud en esta semana? sí, seguiré porque no es la pierna abatida así que nos damos la semana no es la pierna abatida